Esto se pone caliente, esto se pone caliente, se pone caliente. Se pone caliente, Cecilia, y además en este año que ya está, bueno, este año está pasando volando, porque ya terminó enero, ya comenzó el segundo mes, pero lo más importante es que siempre nosotros cuando comenzamos el año, en estos primeros trimestres, tratamos de enfocarnos en cosas nuevas que estén por venir, en nuevos formatos también de hacer negocios, en nuevos modelos de emprendimiento, y hoy tenemos uno de ellos. Claro que sí, hay que evolucionar y también hay que buscar muchas opciones para ganar dinero, ¿no es así, Osmán? Bueno, Josema Sánchez está aquí con nosotros. Bienvenido, empresario, y además es un maestro del tema del Airbnb, incluso con tu propia academia. Exacto. Comenzaste, yo estaba leyendo tu historia, además me pareció sorprendente, no solamente porque eres de profesión ingeniero, que además rechazaste trabajos súper importantes para tú decir, bueno, me voy a dedicar al mundo inmobiliario, pero desde el tema del Airbnb, explícale a la gente para empezar. ¿Qué es el Airbnb? Bueno, Airbnb no deja de ser alquiler de corta estancia, en propiedades, lo que antes entendíamos por propiedades vacacionales, lo que la mayoría de gente entiende, es alquilar una propiedad por dos, tres, cuatro, cinco días. Y armaste una academia para poder instruir a las personas, incluso tenemos un video porque has tenido una proyección bien importante en medios de comunicación justamente para promover eso. ¿Qué es lo que quieres lograr con la gente? Pues quiero ayudar a las personas a que vean de que pueden empezar su negocio, pueden crear su negocio Airbnb o su negocio inmobiliario, convertirse en inversores sin necesidad de venir de una familia, no en este caso con poder adquisitivo, sino que se puede empezar completamente desde cero. Eso es importante. ¿Cómo gano dinero con este negocio que en este momento nos estás presentando las personas que tienen sus propiedades y dicen, bueno, ¿cómo yo hago para ganar dinero con este proyecto? Bueno, hay una forma muy fácil que se llama co-host, o se llama property management, que gestionar propiedades de otras personas ha cambiado un porcentaje. ¿Qué pasa? Para esto necesitamos tener unos conocimientos para hacerlo bien, y sacarle el mayor rendimiento a esa propiedad. Entonces tú puedes empezar literalmente sin inversión inmobiliaria gestionando propiedades de otras personas. Me gusta este negocio, me gusta. Claro, y aparte de eso, yo siento que por lo menos en Miami ha sido bien notorio porque es una ciudad donde hay mucho movimiento turístico y también hay mucha competencia con el tema hotelero. Y el Airbnb surge como una gran alternativa. ¿Cómo se ha comportado el mercado hoy en día? ¿Por qué también los hoteles no le han gustado tanto el tema del Airbnb? De hecho, en New York se cambió incluso la reforma porque ya no se puede hacer pequeñas instancias, sino largas estadías. ¿Cómo has visto todos estos cambios en el mercado? Al final es adaptarse al mercado porque la demanda siempre ha estado ahí, ¿no? Tienes que adaptarte al mercado, en este caso en Miami, porque como dices tú, es un mercado muy transcurrido y últimamente ha habido mucha oferta. Por eso tenemos que convertirnos en los mejores anfitriones, tenemos que dar el mejor servicio. Y hay muchas herramientas, muchos secretos, que el 95% de las personas que empiezan a hacer Airbnb no conocen y por eso muchas veces fallan, ¿no? Y esos son los secretos que tú compartes, que no los vas a decir aquí, sino en tu curso. ¿Es así? Sí, bueno, aparte de ellos, sí. ¿Cómo la gente puede obtener la información para poder conocerte mejor y acercarse a este conocimiento? Claro, lo más fácil es que me busquen por Instagram, que mi Instagram es josema.sg, josema.sg. Ahí lo tenemos. Exacto, y ahí pues tienen incluso un enlace, una clase gratuita, ¿vale? Para que empiecen a iniciarse en este mundito. No se tiene que tener ninguna experiencia, personas que nos están viendo, yo no tengo ni idea, pero quiero comenzar a educarme y a instruirme. Esa es la clave, ¿por qué? Porque muchas personas se piensan que Airbnb es subir cuatro fotos a la plataforma y ya está. Y es ahí cuando empiezan a surgir los problemas, ¿no? No sabes a quién estás dejando entrar, no tienes sistemas de filtrado de huéspedes, no tienes sensores de ruido, no tienes sistemas dinámicos de cambio de precios. Entonces, claro, esa es la diferencia de entre una persona que de verdad tiene un negocio de Airbnb a alguien que está intentando lanzarlo y lo más seguro es que falle porque no tiene los conocimientos. Eso es importante. Este año se ha hablado mucho de la depresión económica en el mundo entero, pero específicamente en los Estados Unidos. ¿En la depresión también ha afectado este mercado o cómo te has surfeado esa ola de dificultades económicas? Bueno, la verdad es que yo sinceramente con mi negocio no lo he notado porque hemos seguido subiendo el número de propiedades, ¿no? Incluso comprando propiedades, que esto es lo bueno del negocio, que puedes empezar gestionando, pero conforme vas generando... No, no sé nada. Exacto. Te conviertes al final, ya puedes comprar propiedades, ¿no? Con lo que tú has generado. Entonces, gracias a comprar propiedades y explotarlas de esta forma, pues quizás para otra persona que no podría directamente rentabilizar o pagar el mortgage de esa casa, nosotros sí, porque generamos mucho más. Entonces, no hemos tenido problemas. Bueno, me ha encantado, de verdad que compartamos esta información para que la gente se sienta animada también a experimentar cosas nuevas. Así que, bueno, refrescamos tus redes sociales para despedir, por favor. Claro que sí, en Instagram, josema.sg y desde ahí van a tener acceso a una clase gratuita en luxbmbacademy.com, que lo tengo el link ahí en la bio para que empiece a conocer este modelo de negocio. Ahí vamos a estar, en esa clase gratuita. Aprender siempre es importante. Muchísimas gracias, Josema. Vamos a un cuarto comercial y ya venimos con más en CERPON. ¡Uy, qué caliente! ¡Ponévete! ¡Esto se pone caliente! ¡Esto se pone caliente! ¡Se pone caliente! Te queremos recomendar Bebas Grill más que un food truck, es un jardín gastronómico, un lugar muy acogedor, cuyo lema es que toda comida cocinada a la brasa sabe mejor. Las hamburguesas te sorprenderán, pero en el menú todo es bueno. Su exquisita sopa criolla, las populares cachapas, patacones, un rico pollo a la brasa y una amplia variedad de antojitos que te deleitarán. Síguenos como Bebas Grill y visítanos. Bebas Grill, a la brasa sabe mejor. ¡Esto se pone caliente! ¡Esto se pone caliente! ¡Se pone caliente!